Cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Radio Lab Chile. Radio Lab Chile. En particular, Felipe, de Aliméntate Consultores. ¿Cómo estáis, Felipe? Me voy a dejarla como cualquier mañana de día martes. No, esta no es cualquier mañana, tengo que ser franca. Esta es una mañana distinta, es primera vez que llego atrasada al programa. Hago el mea culpa. Y este es el único objetivo en el cual había logrado ser puntual en mi vida. Porque a todos lados llego atrasada, menos aquí. Pero hoy día me pasó y bueno, son cosas que voy a empezar a asimilar si el eclipse me habrá afectado o no. Oye, hoy día vamos a tener un programa en donde Conum nos va a contar todo su emprendimiento, cómo nace este emprendimiento, cuáles son los beneficios de la Moringa, cuáles son los convenios que tiene Conum. Pero antes de partir, voy a hacer un paréntesis porque creo que el acceso a las comunicaciones hoy día que tengo y la vitrina que tengo con Radio Lab Chile me lo permite. Y quiero, hace poquito, recién tiré un video en vivo. Voy a volver a transmitir. Estoy pataleando para que todo el mundo se informe respecto al TPP. ¿Qué es el TPP? ¿Saben ustedes? No. Ya. Qué bueno que no sepan. Así se lo aprovecho de explicar. El TPP es un tratado internacional que se está gestionando en la Cámara de Diputados. Se fue aprobada en la Cámara de Diputados en el mes de mayo, me parece, que fue aprobado. Y este tratado no es para nada beneficioso para nuestro país, ¿ya? Tiene pilares absolutamente que vulneran nuestros derechos, como la privatización de las semillas, que esto lo lidera Monsanto a nivel internacional, todo el mundo lo sabe. ¡Bú, muera Monsanto, muera Monsanto! Y además de todo lo que significa las políticas internas para regular ciertas necesidades básicas de los chilenos. Por ejemplo, estamos hablando cosas que a nosotros nos afectan directamente como cualquier consumidor del mundo. Tú quieres comprar un remedio, vas y de la marca XX vale 25.000 pesos. ¿Qué hace uno? Pide el genérico, ¿cierto? Y el genérico te sale tres lucas. ¿Es así? Ustedes han vivido esa realidad, ¿cierto? Yo también. Ok. Este tratado le da atributos a los laboratorios que tienen hoy día un derecho de explotación de marcas propias por cinco años, ¿cierto? Extiende el plazo hasta 10 para no sacar un genérico. O sea, afecta literalmente a todo lo que el país ha podido avanzar en términos de alergias alimentarias, los celíacos, los enfermos, todo tipo de personas dependientes de remedios va a ser afectada por este tratado. La agricultura. La agricultura hace años que se ha tenido que vender al sistema internacional, Europa y Estados Unidos, haciendo sus exportaciones. Y los negociados ahí también son atroces. Pero si hoy día Chile no tiene derecho a tener sus propias semillas y todas las semillas que vengan en el futuro van a ser transgénicas y va a ser un monopolio que tenga Monsanto, nosotros, nuestra alimentación natural se va a la porra. O sea, es absolutamente atroz para todos los que estamos en el sector de alimentación natural, vía sana y que queremos algo mejor para nuestro futuro. Esto es horrible. ¿Qué otra cosa es más terrible? Tiene unas cláusulas que indican que cada gobierno que se adhiera a este contrato no va a poder desarrollar, por ejemplo, si hay alguna vulneración. Digamos que los habilosos de nuestro gobierno lo firman y no se dan cuenta que estos dañinos, digamos que no se dan cuenta, estamos pensando porque esto es una venta total de nuestro país, que no se dan cuenta que esto va a ser un daño para el país. Y después lo van a querer enmendar haciendo alguna política que diga vamos a pedir la exclusión de esto, la suspensión de estas actividades, no lo van a poder hacer. Hay un párrafo textual que dice que quien adhiera al TPP no van a poder desarrollar políticas públicas que vayan en contra del mismo tratado. O sea, es tremendo. Hay un plebiscito online que lo están organizando para que las personas se manifiesten y la verdad es que esperamos que... Hay que apoyar y que... Hay que sumarse, ¿no? Hay que sumarse. Hay que sumarse. Bueno, por unsusus, son los primeros. Ya, entonces después online se van a tener que organizar con esto porque en realidad es tremendo, ¿ya? Hasta aquí lo voy a dejar para no ser latera y vamos a partir con el programa de hoy día. Señor Control, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. ¿Y por ejemplo? Bien, aquí estamos, dando la pelea cada día. Muéstrame, por favor, los productos que tenemos hoy día de Conun. Pero, por supuesto. Aquí estamos con primero. Maravilloso. Moringa, té de moringa, ¿cierto? Claro. Infusiones de moringa. Infusiones, por ejemplo, tenemos la infusión de moringa con menta, que son orgánicas y son cosechadas a mano, y con té verde. O sea, tenemos las dos. Cosechadas a mano. Exacto, porque hay una diferencia ahí entre cosechado a mano y cosechado a máquina. Una, porque si tú lo cosechas a máquina, dejan residuos, por ejemplo, de los metales que pueden adherirse a la hoja. Acá, acércate más al micrófono. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. O sea, hay un tema importante ahí. Claro, exacto. Ya te voy a ir preguntando paso a paso. Lo primero que vamos a hacer hoy día es preguntarle a... Ah, aliméntate consultores. ¿Qué es la pregunta? Te voy a hacer una pregunta que yo sé que no vaya a poderme contestar al tiro. Ah, qué va. O tal vez sí. Tal vez te tengo poca fe y sí. La moringa, al igual que el aceite de coco, siempre se ha denominado en algo que yo sé que te va a dar urticaria, superalimentos. No existe esa cosa. No existe. Bien. ¿Sabían ustedes? Aquí, este es el hombre que nos tira... No por la mala onda. Pareciera mala onda, pero no por la mala onda. Nos pone los pies en la tierra respecto a todos los que estamos en este mercado de la alimentación saludable. Felipe, y aliméntate consultores, y quien habla, somos uno de los impulsores para que el gobierno, el Ministerio de Salud, empiece a tomar en cuenta este sector y este tipo de definiciones que lamentablemente, como dice Felipe, no existen. O sea, qué terrible. Sabemos que tenemos un tremendo potencial en lo que ustedes tienen, en lo que todos los emprendedores que vienen acá tienen, pero no existe. Así de simple. En la literatura del reglamento sanitario. Superalimentos. Háblame qué tan mal posicionados estamos con los superalimentos. Ya no existen, ya me mataste ya. Bueno, respecto al tema de... Entrando más, un poco cortante, entrando más en el tema técnico, cabe resaltar o señalar que yo estoy del lado, igual que aliméntate consultores, estamos del lado de la alimentación saludable. Ya, que nunca se pierde ese enfoque, porque parece que no lo estamos. Parece que no lo estuvieron, pero no. Pero qué es lo que hacemos nosotros, como dice Alejandra, más bien lo que habla la gente o lo que se subentiene en el consciente colectivo, tratar de pisarlo en lo que hay legal y luego decir, miren, ¿esto es lo que hay legal? Deberíamos avanzar, sí, pero esto es lo que hay legal ahora. No significa que sea malo, que uno viene como a satanizar un montón de cosas, sino que simplemente bajemos en el plano legal, pero también sería muy interesante, ¿no es cierto?, eso poder levantarlo como requisitos y agregar terminologías a los reglamentos. Cosa que se puede ir entendiendo, como el tema de alimentación saludable, que era porque existe ese concepto. Claro, sí. ¿No es cierto? Una regularización del tema. De muchos temas. Claro. Y de ese punto de vista, nosotros intentamos de a poquito ir, ¿no es cierto?, metiéndonos para tener en el consciente colectivo palabras que en el fondo lo que buscamos es que es algo técnico. O sea, cuando es algo llamado que es un superalimento, ¿ya?, por ahí me acuerdo que hay gente que hace un tiempo atrás vendía cosas que venían de México, decían como semillas de la iluminación, algo así, ese concepto es un poco más hippie. Pero, por ejemplo, un superalimento, podríamos definir que es un superalimento y en el tecnicismo, y de cómo varios productos pueden entrar dentro de ese concepto. Sería muy interesante. Sí, porque actualmente es como muy ambiguo, es lo que dice, natural, superalimento, es como, puede ser cualquier cosa. Cualquiera puede poner, etiquetar, claro. Cualquiera puede poner a cualquier cosa como superalimento. Y no, a veces, si tú miras la etiqueta, realmente no tiene nada de saludable. Nada de saludable. Entonces, ese es el tema. Ese es el concepto. Fíjate, nosotros no estamos en contra. Concordamos, concordamos totalmente. ¿Comprendes, Méndez, que nosotros estamos, generalmente estamos... Perdón, perdón, se me olvidó el micrófono. Generalmente nosotros estamos apoyando y educando a las personas para que puedan aprender, aprender a leer las etiquetas. Es súper importante y lo decimos en todos los programas. Hoy te he dicho una calle carnet con esa frase. ¿Ah? De control machete. ¿Cuál, cuál, cuál? Me comprendes, Méndez. ¿Me comprendes, Méndez? ¡Carnel piso! Bueno, mi carnet 12 millones. ¿Y qué están? ¿Y qué tiene? 12 millones. Bueno, hablemos de ese tema. O sea, de los superalimentos. Sí, o sea, me interesa porque los chicos, nosotros nos conocemos ya hace un tiempo. Sí, sí. Hemos tenido la buena onda y la suerte de toparnos en muchas ferias. En la vida, en muchas ferias. La otra vez nos acompañaron ustedes también al evento de Radiolab. Claro. Entonces, claro, yo veo que el producto que ellos tienen es súper bueno. Veo la aceptación. Estos chicos van más allá. Ellos han estado muy relacionados con la medicina integrativa a través de Bioquantum. Claro. Ellos siempre están un pasito adelante del típico emprendedor que dice, vendo esto. No, sí, ¿verdad? No, sí, sí. ¿Es verdad? Se los destaco porque es así. Es así, o sea, yo considero que ustedes se han ido perfeccionando, han ido profesionalizando la venta y se han ido a las fuentes que ocupan el producto y han sido súper inteligentes en hacerlo. Entonces, bien, ¿no? O sea, para mí eso está súper. Sí. De hecho, bueno, nosotros queremos conjugar dos cosas. O sea, una es la alimentación y la información a las personas para que ellos sepan cómo se utilizan los productos. Cerca, más cerca al micrófono. Cómo se utilizan los productos, pero también hacer conciencia de que es una alimentación saludable. Claro. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, es vegana o es, no sé, celíaca, pero a veces no se alimenta ni no tienen todos los nutrientes que necesitan. Claro. La idea de nosotros es suplementarlos, es ayudarlos y apoyarlos en su alimentación. Y informarlos, porque como dice Felipe, quedan términos muy ambivos, o sea, eso de saludable, qué saludable, qué como para... Entonces, hagamos la, cómo se llama, la comparación. Bueno, explícame, ¿en qué categoría caería esto en el reglamento sanitario de los alimentos? ¿En un té? ¿En una hierba? Bueno, lamentablemente... No, dilo, dilo. Si no importa, dilo. Hay que ajustarse a la normativa legal vigente, que insisto, no significa que sea la única ni que uno tenga que defenderla a morir. Sí, porque nos hemos dado cuenta en el curso de varios programas, que en el fondo hay cosas que son muy buenos emprendimientos, ya tienen un punto de vista técnico bastante, bastante bueno, pero el problema es que no cae dentro desde nada, ya como sucedió con la chica de la hamburguesa... De la hamburguesa Kelp. Kelp, sí. Estuvo en el programa pasado. En el fondo no existe más reglamento. Entonces, ¿en qué categoría caerían ellos? Porque tienen el aceite de coco y tienen la moringa y tienen los té. Bueno, los té, es té. Es té. Infusión de té. Infusión. Sin ningún atributo. Sin ningún atributo. Ok, así estaría. Ahora, es interesante lo que dice Jonathan, porque hay una diferencia es impotencial entre hacerlo con máquina y hacerlo a mano. Exacto. Lamentablemente, hacerlo a mano, lamentablemente, es lo que presenta la mejor fin de selección. Claro. La máquina, aparte de que se le pueden pegar metales pesados por ser simplemente un vegetal, también tiene que ver con que arrastra mucho palito. Exacto. No se toman muchas ramas y eso da amargor en el lente. Sí. Después de esa parte técnica. Bueno, tenemos el tema del aceite. El aceite de coco caería dentro de aceites. Así. Así nomás. Nada más. Bueno, pero tú di la parte cruda, la cruda realidad técnica y nosotros con los chicos vamos a ir levantando los atributos positivos del coco. Por supuesto. Entonces, serían simple té y aceite. Claro. Y la moringa, que a pesar de que se vende como té, y que particularmente no es un té, porque es una rama que no viene del té. Claro. ¿No es cierto? Sí. Lamentablemente, lo más cercano en el reglamento sería una infusión de algo. No hay más. No hay una actualización más completa. Y eso tiene que ver con muchas cosas. ¿Se encuentra la importancia? Nosotros deberíamos lograr, Felipe, y esto yo creo que ya lo deberíamos empezar a hacer como corresponde. Tal vez nosotros deberíamos lograr que nuestros invitados, nuestros emprendedores, empezar a hacer un registro y unirnos en un comité, en alguna cosa. Como si no lo hubiera pensado nunca. Como que me salió así sin querer. Claro. Nosotros ya estamos con esos cachos ahí. Sí. Vamos a, nosotros caminamos, vamos a caminar por ahí. Porque en realidad, obviamente, nosotros necesitamos que se visibilice lo que ustedes logran hacer, los productos, los atributos, y eso vamos a tener que golpear la puerta como corresponde en el ministerio para que... Y presionarnos de manera técnica. Claro. Para que no... Vamos a tener que argumentarnos técnicamente para que existan cambios que favorezcan los atributos que realmente tienen estos productos. Claro. Ya. Ahora sí. Carmen, Gloria y Jonathan. ¿Cómo y por qué nace este emprendimiento? ¿Cuándo nace? Quiero saberlo todo. Uy, ya llevamos cuántos, ¿dos años? Más o menos, sí, dos años. Dos años. Bueno, con el emprendimiento, bueno, y por mi parte, empecé como consumidora. Claro. Yo hace más o menos consumo aceite y coco hace unos cuatro años que comencé y era como súper difícil encontrarlo. Había marcas pero no eran súper... Acerca tu micrófono un poquito. Acerca tu micrófono hacia ti. Eso, un poquito. Ahí. Ya. Pero tú también acercas ahí. Como te comentaba, yo empecé más o menos a consumir aceite y coco hace unos cuatro años y bueno, y también la moringa. Y empecé a hacer un cambio de hábitos porque estaba comiendo súper mal, mi energía estaba súper baja y fue como me ayudó a despertar una conciencia y a tener más amor propio por mí la alimentación. Entonces fue un cambio... Fue un cambio de radical en mi vida. Entonces, y para nosotros, por ejemplo, era súper difícil encontrar los productos, eran súper caros. Sí, porque en ese tiempo eran súper caros, no había ninguna tienda, ¿síste, coco? ¿Cuatro años, cuatro, cinco años? Sí, ¿por qué ya se conocían? Sí. Sí, porque trabajábamos juntos. ¿Ya trabajábamos juntos? Y ahí empezamos a planear todo... Ah, ¿a idear el... ¿En lo que trabajaban antes? Trabajamos en una empresa de seguridad. Sí. ¿En serio? No hay que... Igual eso nos sirvió harto porque nosotros salíamos a harto terreno, conocíamos, conocimos todo Santiago, conocíamos, veíamos dónde estaban, no sé, por las tiendas que eran poquitas de alimentación saludable. Es impresionante, medio cambio. Es vuelco. Sí. Es que fue, yo creo, mira, yo te digo, yo desde que empecé a consumir aceite de coco empecé a pensar mejor, a tomar mejores decisiones y fue un cambio de vida radical para mí el tema de la alimentación y de ahí siguieron otras cosas. Entonces, para mí el primer paso para la conciencia es la alimentación. Y para llevar una mejor calidad de vida. ¿Me entiendes? O sea, yo con esto de tener más energía, empecé a ir al gimnasio, empecé a cuidarme, a quererme, a empezar a no tolerar ciertas situaciones que en mi vida que antes las toleraba, porque decía, ah, soy normal, o esa persona va a cambiar conmigo. Ah, o sea, integralmente, o sea, me estás contando que más encima, tú, yo te he visto tus publicaciones, porque te sigo. Sí. Entonces, yo siempre me sorprendo un poco con tus publicaciones porque son intensas respecto a el autocuidado. Sí. Y son intensas respecto a cómo tú estás de convencida con el tema de la alimentación y el bienestar. Entonces, ahora me hace un poco más de sentido. O sea, tú viste las dos caras en la moneda. Es que yo estuve muy mal. ¿En serio? Te digo, una depresión que llenaba todos los días, una relación de pareja horrible. Yo tuve otra empresa de camiones que, verá, o sea, salí de una bancarrota, una relación tóxica y después me fui a trabajar con mi hermana y este cambio de alimentación me dio una esperanza de seguir. Empezaste una vida nueva. Empecé una vida nueva. ¡Wow! Mi vida cambió. Entonces, por eso yo le digo, si una persona quiere empezar a decir ya, no tener menos depresión, a estar mejor, la alimentación es básica. Es clave. Es clave. No, sí, estamos de acuerdo. O sea, yo creo que es parte de la energía y también del positivismo con el que uno puede enfrentar los días y los problemas. Porque los problemas los tenemos todos. Para mi forma de pensar es, hay dos cosas que uno come. Los pensamientos y lo que come es la comida. La energía, eso es lo físico. Cómo alimentas tu cuerpo y cómo alimentas tu alma. Sí. Y tu mente. La mente nos juega, pero tremendamente a favor o en contra en cómo nosotros estamos viviendo todos nuestros días. Y eso nosotros nos preocupamos que la empresa con la que trabajamos sea una empresa consciente. O sea, por ejemplo, los suelos son ecológicos. O sea, para nosotros eso era básico. Nada de Monsanto ahí. Nada de Monsanto ahí. Espérate. Y bueno, parte entonces por ti. ¿Cómo llega el Jonathan? Mira, es una historia súper larga, pero para resumir... Porque estos partners son así, pero aperrados juntos para todos lados. Sí, sí, sí. Es que el tema que yo tuve... ¿Ustedes son amigos nomás? Sí, amigos. Amigos. Ay, es que vale la pena preguntar porque en realidad son súper buenos partners, porque para todos lados juntos estos chiquillos. Sí, lo que pasa es que yo también tuve una historia súper similar. O sea, yo estaba súper enfermo. O sea, estaba mal, mal. También estaba con depresión. Bueno, entonces, como llegamos a... Ella estaba igual, yo estaba igual. Entonces decimos, aquí ya hay que parar esto, tenemos que hacer algo. Entonces empezamos primero como consumidores de los productos. Empezamos a investigar sobre los productos, probarlos, traer... No sé, traímos primero una moringa de Estados Unidos, la probamos, trajimos la de India. Ya, pero espérate. Ponganme el freno acá, porque la idea es que nosotros nos ven consumidores y nos ven emprendedores. Generalmente nosotros traemos emprendedores que elaboran sus productos. ¿Por qué ustedes están invitados a este programa? Porque yo encuentro notable que se pasaron de ser consumidores a importar y hacer negocios directos con una marca, porque ustedes tienen más encima la exclusividad de esta marca. Entonces, ¿cómo aprendieron esto? ¿Cómo llegaron a poder tener la representación de una marca? ¿Cómo aprendieron a importar? Porque tal vez tenemos otro emprendedor en casa que nos pueden estar escuchando y deberíamos contar. Pero Felipe, ponla, ponla. Ella es tu misma. ¿Quién es esa mujer que está hablando de ella? Entonces cuéntanos, ¿cómo aprendieron esto? Porque si tú me preguntás a mí cómo importar algo, yo no tengo idea. Es que mira, primero partió por la necesidad, como te decía, como estábamos mal internamente, primero fue el cambio interno, fue el cambio de uno. Entonces cuando uno ve resultados, uno quiere compartir esto. Entonces aparte, si se puede hacer un negocio rentable de esto, o sea dijimos, ahí surgió la idea de traer Conum, porque Conum no es solamente los productos que tuve acá, además que queremos informar a la gente. Por eso estamos, por ejemplo, ahora asociados con la clínica Bioquantum para informar a la gente que se puede sanar, que puede que haya alternativa a de repente muchos químicos que le hacen mucho daño a la gente, que no le funcionan. No, estamos de acuerdo. Los químicos nos meten químicos en todos los productos que pueden. Exacto. Todo es químico. Todo es químico. Sí, ya. Bueno, Felipe tiene una teoría, bueno, no una teoría. No, no una teoría. No, es una realidad. Tenemos químicos en todo tipo de alimentos procesados, porque los preservantes y toda la cuestión que estamos sonando. Sí, yo creo que es más correcto hablar de temas de preservantes de los químicos que son más dañinos, porque todo es químico, todo es química. Claro. Eso no es por ser jodido, pero no sé. No, así es así. Él es así. Pero mira, nosotros todos los productos que nosotros traemos, nada tiene químicos. O sea, todo es polvo de hoja. Vamos a analizarlo. Sí, veámonos. Pero mira, con la importación, ¿cómo llegan? Eso es para mis claves. ¿Cómo llegan a importar ustedes directamente o se juntan con algún socio? ¿Cómo lo hacen? Mira, nosotros primero empezamos a importar nuestros propios productos para consumo personal. Empezamos de ahí de a poquito. A comprar para consumir. A comprar para consumir. ¿Y cómo logran comprar productos afuera para consumir en Chile? Explíquenme eso. Nos contactamos con una empresa, le mandamos un correo y ellos nos dicen los precios y en base a ese correo nosotros le pagamos el importe y lo traemos. Y listo. Claro. O sea, básicamente no es tan complicado como parece. No, es que parece complicado. Por ejemplo, saber comunicarse con la empresa, obviamente el inglés ayuda muchísimo porque tú te puedes comunicar con la empresa extranjera y que te manden las muestras, que sea tú probarlas, que sean de calidad y ahí recién empezar a hacer negocios, empezar a conversar con la empresa para que te produzcan. Ok. Porque nosotros lo que hicimos nos fue traer la marca de ellos. Nosotros creamos una marca, la marca es chilena. Con una chilena, sí. Con una chilena. Esto se diseña en Chile. Esto lo diseñamos acá. Pero mira, más avilosos todavía, porque podrían haber tenido una representación de marca de afuera. Claro, y traerlo listo. Y traerlo listo. O sea, ¿esta marca es tuya? Sí. Sí, es nuestra. Mira, son avilosos. Hicieron su marca, avilositos. Y bueno, déjame con mis palabras antiguas. A mí me gustan. Me gusta la palabra de antaño, de antaño. Es bacán. Ah, es bacán. Ya. Entonces, pero está bueno. O sea, considero que está súper bueno lo que ellos han logrado hacer. Porque la del fácil es comprar una marca, traerla y venderla. Claro. Es que la idea de nosotros, bueno, más adelante es traer más productos y que nosotros, cada producto seleccionarlo de la, no sé por de, no sé por de 10 empresas que nosotros productoras, nosotros traer ese producto y que sea de alta calidad para el cliente. O sea, ya, tengo más preguntas. Y aquí entra fuertemente la parte técnica. ¿Cómo? ¿Qué pasa con los controles de calidad de estos productos en Chile? ¿Vienen con certificados de afuera? Sí, vienen con certificados. Por ejemplo, estos vienen con el USDA Organic, que es como la certificación de Estados Unidos. Vienen con la India Organic. O sea, vienen con doble certificación orgánica. Y otras certificaciones que colocan entidades de allá mismo, de la India. Ok. Entonces ya vienen con todos esos certificados, vienen acá en Chile. ¿Y qué problemas te ponen? ¿Algún problema? ¿Alguna traba para la entrada de los productos en agua? Es que mira, eso depende mucho cómo tú entras el producto. Porque si yo entro, no sé, por ejemplo, la moringa, como un medicamento, un suplemento, no te lo dejan. Pero si yo lo entro como un alimento, aditivo para comida, sí te lo dejan a pesar de que es el mismo producto. ¿Cómo prendieron eso? Ensayo y error. Ensayo y error. Buscando, preguntando. O sea, tengo otra pregunta. El aceite de coco, ¿cómo llega acá? ¿En barriles o llega en esa forma? Llega en esa forma. Llega en esa forma. Vienen en caja, en caja de 12. Ya. ¿Y los de? Lo mismo todo. ¿O tú le cambias solo la etiqueta? Sí. Nosotros mandamos el diseño y ellos lo hacen. Ah, y te llega con la etiqueta puesta. Sí. O sea, toda la mano de obra se hace ya. Lo encuentro seco. ¿Qué querés que te diga? Porque finalmente lograron que una empresa con una marca aceptara tu marca, le mandé y la pega para allá, hacer la pega y le mandan todo listo. Claro. Sí, pues igual nosotros más o menos estuvimos chequeando por lo menos 20 empresas, trayendo de allá. No fue un proceso fácil. Estuvimos como un año más o menos probando productos. Probando, viendo por qué no es algo. Probando, viendo por qué no es algo. Y aparte que también pasa mucho que puede decirte, ah, te voy a mandar el producto y hay de repente empresas que no son. Entonces, tampoco no es llegar y a la primera empresa que uno vea bonita, una bonita página, llegar y comprarle una cierta cantidad de productos. ¿Y cómo definieron ustedes el estándar de calidad de su producto? ¿Cuáles son sus parámetros? Mira, de todos los que probamos, el mejor. Si no, no lo hubiéramos traído. Las notificaciones, los años que tienen, la empresa que nos hace los productos ya lleva más de 50 años en el mercado, en India. Y no solamente está en India, está en Europa y en Estados Unidos. Entonces, tienen sucursales ellos en los diferentes países. Entonces, eso nos dio un respaldo de que realmente, en el caso de cualquier cosa, ellos nos iban a responder y también los comentarios de clientes de ellos. Entonces, por eso fue un proceso más o menos largo, por ese tema de que teníamos que revisar cada empresa. ¿Y cómo hiciste el etiquetado nutricional? El etiquetado nutricional lo traducimos nomás. Ah, ok, es el de ellos. ¿Qué pasa con eso, Felipe? Cuéntame. ¿Qué pasa con eso? Tengo todas las dudas y quiero saber que encuentro súper interesante, o sea, lo encuentro potente, total, lo que ustedes hicieron. De verdad, o sea, y no es porque yo les tenga cariño ni nada. Simplemente encuentro que fueron geniales porque sacaron su marca, sacaron su etiqueta, usaron un recurso externo y tienen su negocio montado como una gran empresa. ¿Cachai? O sea, ustedes están haciendo exactamente lo mismo que hacen en algunos productos All Nutrition. ¿Cachai? Entonces, es súper destacable. Entonces, en términos de fiscalización, ¿está todo correcto según tu mirada? Bueno, para que entre el producto, te piden cosas básicas, es el Ceremia, ¿no es cierto? Sí. Aparte que tenga que tener un tema fitosanitario de por medio, pide del productor y algunos, se llama como comprobante de origen, algo así. Claro, certificado de origen, certificado de análisis. Denominación de origen. Denominación de origen. Sí. No es de nombre, no. No es de nombre, no. Porque ahí te entras como la parte de chocolate. No, no. No es eso. Es que en el fondo el productor primario diga, esto viene de aquí y está certificado que es de acá. Claro. Luego de eso, lo que te van a pedir es, un poco lo que imponíamos antes de entrar, era que el Ceremia te va a revisar la partida y tú tienes que tener unas tablas nutricionales como provisorias, ¿no es cierto? Que puede ser perfectamente pegada sobre el producto, el cual va a indicar cosas básicas como las porciones, traducir lo que está ahí a las unidades métricas que ocupamos acá. Claro. ¿No es cierto? En vez de joule, kilojoule son kilocalorías, etcétera, etcétera. Los ingredientes en el orden decreciente, como está casi normal en todas partes del mundo. Y donde, que lo distribuye, que lo almacena y esas cosas básicas que tienen que ir abajo, junto con la resolución sanitaria de la bodega donde está llegando. Claro, exacto. Porque es lo que tiene sellado, ¿no es cierto? Luego de eso, luego de eso hay una, como dice aquí Jonathan, hay un expertise de un poco en sal y horror. Hay cosas que lamentablemente pueden entrar con su denominación y otras que no, ¿ya? Y que, a pesar que es lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no puedo poner ningún remedio, de hecho no cumple ninguna, para menos, pero sí puede ser como suplemento. Pero como suplemento, uno se va como al reglamento y es donde está el chino, ¿no es cierto? Con el español que dice, el suplemento es, ah, ta, 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 ta. Y uno dice, oye, o no lo entiendo o sí lo entiendo y me doy cuenta que no es un suplemento. Y lo ingreso como alimento, como tal, como se ha hecho con un montón de cosas en Chile que ingresan como alimento. Aunque algunas... Es un tema porque hoy día, a pesar de que la regulación va muy atrasada y no están, siempre va muy atrasada. Claro, hay cosas que están empezando a suceder y ahí tienen que poner ojo porque se van a empezar a poner más pesaditos con productos que potencien la energía natural, como ya lo están haciendo con la maca que la tienen... Pero, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que eso pasa, en mi experiencia, que eso pasa no porque el producto sea... O sea, el producto contiene, como ocurrió con la maca, el producto contiene propiedades. Si no, ese es el problema. Ese es el problema donde el Ceremi empieza a regular y empieza a ver que la gente, como no hay nada... Bueno, el chileno va a decir como que matamos a la carina de los huevos de oro. ¿Qué empezamos? Le empezamos a hacer publicidad y darle atributos. Claro. ¿No es cierto? Así mágicos a un alimento. Eso es lo que fiscaliza. ¿No es cierto? Y ahí es donde se empiezan a meter, como a ver, están teniendo un producto, que le están dando un atributo médico. En Chile está definido lo que es alimento, lo que es suplemento y lo que es medicinal. Por lo tanto, le empiezan a dar atributos de cosas que no corresponden y le empiezan a fiscalizar. Yo tengo mi teoría, y que no es tan teoría, que tiene que ver con que cuando ya empezamos a molestar como una piedrita en el zapato a las grandes industrias, como la medicina tradicional, como la farmacéutica, como todo lo que tiene ya posicionado su monopolio y sus lucas ahí bien agarraditas, somos problemas. Es lo que pasa también con la cosmética natural. No le quieren dar cabida a la cosmética natural para que entre reemplazar la cosmética química que hoy día todo el mundo conoce. Entonces, estamos medio zonados ahí. Muy bien. Ahora, quiero irme a la parte producción. Ahora sí quiero que me cuentes en detalle cómo se elabora, cómo nace este producto, cuáles son los atributos por hacerlo a mano, que lo encuentro valorable. Entonces, cuéntanos bien eso. Mira, aparte de la calidad de hacer cosechado a mano, porque obviamente se selecciona, una maquina no te selecciona cuál hoja está podría, qué sé yo. Aparte hay un tema ahí de lo que es el Fair Trade, que es como un comercio justo. ¿El qué, 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 qué? El Fair Trade. ¿Ya? Que es el comercio justo, que cuando tú contratas agricultores locales, entonces ahí ya se genera lo que es el comercio justo, lo denominado como el comercio justo. O sea, más encima la empresa tiene el atributo de estar hoy día contratando mano de obra local para apoyar su zona y todo eso. Claro, y eso todo se hace ahí en el sur de la India. Ahí donde nacieron, por ejemplo, las clínicas Ayurveda, que están hace miles de años. Entonces, ya está el conocimiento como cultura, está el conocimiento de cómo ocupar esto, cómo cultivarlo correctamente también. Ok. Entonces, eso es lo que nos llevó a traer productos de allá, del sur de la India. Porque probamos, obviamente, otras moringa, no sé, por... ¿Cambia el sabor de la moringa? Porque es bien como neutro, no la encuentro. Es que mira, depende de la fuente, porque nosotros hemos probado otras moringas y son diferentes. De hecho, tenemos un video con el doctor Alcázar que explica y muestra la diferencia entre dos moringas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las diferencias? Coméntamela, no podemos mostrar el video, pero... Mira, por ejemplo, otras moringas ocupan todo el árbol. Por ejemplo, tú puedes ver que es como una hierba mate así molida, porque tiene palitos, tiene como diferentes tonalidades de hoja. Si tú abres, por ejemplo, esta moringa es como un verbo de fosforescente, es como todo parejo. Vamos a sortear, vamos a regalar una moringa hoy día. Sí, sí, vamos a regalar una moringa. Porque la gente se reproducen bastante los videos, pero no dejan sus comentarios. Entonces yo les pido que dejen sus comentarios, no se les va a regalar a ningún conocido. Así que, salude si quiere, pero usted no va a salir seleccionado. Digan, hola, pero usted no... Eso va para la señorita Kira, para Ítalo, para... ¿Ah? Muchos padres. Claro, para don... ¿Cómo se llama? El que, qué sé, ganó la otra vez el azar, don Armando. Así que los amigos están vetados porque me siento traicionera al hacerlo. Y lo otro que nosotros no hemos aprendido a hacer bien eran los concursos. Por eso, porque somos re malos. O sea, ay, sí, teníamos esto y no lo sorteábamos. Y se nos olvidaba. Entonces ahora, aquí, antes de terminar el programa, vamos a sortear esta moringa. Oye, yo estoy gratamente sorprendida con lo que ustedes nos han mostrado. O sea, tenemos calidad, tenemos comercio justo, tenemos un emprendimiento bastante inteligente donde ustedes han logrado posicionar su marca. Eso significa que ustedes pueden crecer muchísimo con un montón de productos y va a seguir siendo Conun quien... ¿Y por qué Conun? ¿Qué significa Conun? Conun significa entrada en mapudungo. Y la flor también es... Es una flor medicinal, claro. Es un símbolo tradicional de mapuche. Oye, ya me han dicho los atributos de producción. Me han dicho los atributos de calidad. Don Felipe nos ha dicho que el alimento no existe en nuestra... En el concepto. En el concepto. En el concepto. Sí, no, pero estamos hablando de lo que queremos. También ellos son entonces grandes candidatos para nosotros, para apoyar nuestras iniciativas de estar, ojalá en un tiempo más... Esta cruzada. Esta cruzada de amor hacia la alimentación natural que queremos llevar más adelante. Ya les vamos a informar en un tiempo más. Porque necesitamos que esto tenga... Una regularización. ¿Sabes lo que pasa? Yo he escuchado también que la hamaca que, por ejemplo, traen, a veces la mezclan con harina. ¿Entiendes? Es que se hace riguroso tener un control de calidad. Pero ya no existe Dictube. Por ejemplo, no hay una regularización para estos productos. O sea, por ejemplo, sería interesante poder aplicar a una certificación que diga, esta moringa 100% no tiene hoja amarilla, no tiene hoja... Existe. Existe eso. Y trajimos a este programa a la empresa Dictube, que ha sacado un sello que se llama Come Seguro de Dictube. Dictube pertenece a la Universidad Católica. Y ellos están trabajando en base a la norma ISO-Casco, que es una norma internacional, para testear desde la producción hasta cuando encuentras el producto en una tienda. Voy a decir otra palabra vieja. En un anakel. ¡Que me gusta esa palabra! Anakel. Botica. Voy a decir todo lo que te molesta. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Hasta el mercado para comprar como cliente incógnito, para tener la trazabilidad durante un año. Y eso te va a permitir ponerle el sello Come Seguro a los productos acá en Chile. Buenísimo. Eso se lanzó como el 15 de mayo. Quien habla está liderando también parte comercial de aquello. Entonces, lo que queremos es primero posicionarlo. Y estamos en conversaciones ya buscando con las entidades, con el ministerio, reuniones estratégicas para que después los consumidores puedan acceder a esto. Sí, eso sería ideal. Eso es ideal, porque así sacas... Tienes que diferenciar del mercado. Sí, es importante. Porque la oferta que hay, muchas, y es lo que decís tú, vienen las cosas mezcladas, no es lo que dice que es. Claro. Entonces, tenemos problemas. Los oreganos lo venden con pasto. Sí. Claro. O sea, que te apoya. Lo peor, imagínate. Yo sé que iba a decir una comparación, pero es mala. Porque conozco gente que está, ¿cómo se llama? Vendiendo condimentos, ¿ya? Aparte de venderlos mezclados, ¿no los venden para la cocina, vos? ¿Le venden orégano a los chiquillos estos que andan buscando para fumar? Siempre. Siempre. Sí, o no. Ya está fumando orégano el cabro, ¿eh? Oye, entonces... Pero eso es sano, sería como... Claro. No, entonces, mira. Nos hemos paseado un poco por lo que es tu emprendimiento. Ahora, díganme de la estrategia comercial. ¿Cómo sigue Conun en su estrategia? Yo algo sé. Pero a mí me gusta mucho lo que ustedes están haciendo con BioQuantum, porque siempre están entrando en la parte seria. Claro. Y eso es más que la venta. Entonces, explícame tu estrategia comercial. ¿Cuál es y para dónde va? Mira, nosotros, como te comentaba Jonathan, estamos asociados con el Centro Médico BioQuantum. Más cerca. Rodrigo Alcázar es un doctor que es médico cirujano. Y él integra las dos medicinas. La medicina convencional con la integrativa y la holística. Entonces, estamos haciendo una serie de videos donde explicamos los productos y que tienen la calidad. Y él los brinda a sus pacientes. Entonces, ha tenido súper buenos resultados con los productos. Y además de eso, bueno, también estamos en tienda. En todo Santiago, en regiones, estamos también. O sea, como decía Carmen, aparte de la distribución del producto en tienda, para nosotros es súper importante lo que es la información. Porque, ah, claro, yo te puedo tirar un producto, ya cómpralo aquí. Pero si yo no sé realmente qué es lo que estoy comiendo o qué otras alternativas tengo yo, creo que no sirve. O sea, es algo totalmente integral lo que queremos hacer. Información más distribución del producto. O sea, la verdad es que están abordando. Por eso te digo, ustedes son de las pocas marcas que me interesaba tener acá, a pesar de que no son productores, porque enfocan el negocio de un compromiso total. O sea, están en la parte comercial, están vendiendo un producto que hace bien y están entrando con BioQuantum directamente con las personas para los tratamientos, para lo que ellos estén hoy día buscando como medicina integrativa. ¿Ya? No le voy a preguntar nada a Felipe de la medicina integrativa, pero sería súper interesante tener, tal vez a Rodrigo en algún programa, invitarle al doctor Rodrigo acá a conversar sobre la alimentación saludable desde su punto de vista y qué es lo que hace BioQuantum. Sí, ok. Vamos a preguntarle a Don Control. Don Control está por ahí. Hola. ¿Cuántos minutos nos quedan? Porque quiero hacer algo al aire con el regalo de Conum. Dejemos tres minutitos más. Pucha querida, tampoco. Si llegué tarde, me merezco una extensión. ¿No? Un premio. Un premio. Una extensión ya, cinco minutos. Ya, entonces, mira. Aquí tenemos dos personas que no conozco, que estarían entrando a concurso. ¿Cuál? ¿Quién era? Keila. Edgardo Aguilera. No conozco a Edgardo. Hola, Edgardo. ¿Cómo estáis? No conozco directamente al producto. Con los que sigan el producto y que después diga... Pero espérate, mira. Edgardo dice, lo mejor es comprar directamente del productor, sin intermediario. Pero Edgardo, los chiquillos están trayendo el producto de la India. Está difícil que en Chile podamos llegar todos al productor. Claro. Entonces, obviamente, ellos son un súper buen intermediario para poder hoy día acceder. Lo que él está enfocándose son los intermediarios que mayormente son los que hacen los transportes. Claro, los retails. Ahí hay un tema que pegaron por revender, ni siquiera hacen ningún atributo esto. Cuéntanos los precios. A ver, ¿cómo están los precios de...? Porque yo veo un aceite de coco de litro y yo encuentro así una botellita de aceite de coco 6 lucas. Mira, igual varía porque nosotros lo vendemos a tiendas. Entonces, a la tienda nosotros le damos... Mira, a esto es el precio mínimo que tú lo puedes vender. Entonces, hay tiendas que... ¿Qué te interesa más a ti? ¿Tener gente que revenda tu producto o tener consumidores directos? Lo que pasa es que por ahora nosotros no tenemos un espacio físico como para recepcionar a la gente que... Entonces, ¿te interesan los revendedores? Claro, revendedores. Ok, entonces, ¿a cuánto se vende este producto en el mercado? ¿Cómo lo encuentro yo en una de tus tiendas? Por ejemplo, María, estamos acá entre 9.990 a 11.990. ¿Qué cosa? La moringa en polvo. Ya, mostramos la moringa. Y mira, piensa tú que esta moringa... O sea, ¿qué son? No sé, por 9.000 o 11.000 pesos. Ya, ponlo ahí para que se vea la moringa. ¿Cuánto rinde esa moringa? Tres meses. ¿Tres meses? Por 9.000 pesos. Sí, es un concentrado de la pura hoja de moringa. 9.990. Claro. Lo que pasa es que, a ver, yo para explicarle un poquito a las personas, se usa un cuarto cucharada de té. Claro, eso es como la porción porque es muy concentrada. Y lo usas en la mañana, lo tomas en la mañana y te da energía todo el día. Tienes calcio, magnesio, potasio, proteína. O sea, tienes todo en uno. Claro. Entonces, esto es en la mañana. Para el beneficio que... Sí. La idea es hasta las 5 de la tarde porque si te lo tomas, después de las 5 vas a quedar muy activada. Claro. Siempre te va a quedar dormida. No vas a poder dormir. Te activas, te energizas. Y 5.000. Oye, y esa es la moringa pura. Sí. ¿Qué pasa con la otra? Que el té de moringa, ¿cómo es? Las infusiones también... O sea, es el único té, por ejemplo, que tiene proteína. Calcio, aminoácidos esenciales. Tiene... Y aparte está mezclado con las propiedades de la otra hierba que viene conmina. O sea, no es solamente la moringa aquí. Ahí ya estamos, por ejemplo, tenemos moringa con té verde para la mañana. Eso ya es como un súper energizante. O para la gente que quiere quemar grasa también. Es muy bueno. Más o menos el precio oscila entre 7.500 y 8.000 pesos. Claro. Son 28 bolsitas. Cada bolsita hace para más o menos medio litro de infusión. Ok. Y ya. Perfecto. ¿Y el aceite de coco? El aceite de coco está a 8.990, ¿entiendas? El medio. El de medio y el de litro está a 13.990. O sea, son precios razonables para la cantidad de productos. Yo te digo, o sea, el aceite de coco es un poquito, por ejemplo, para saltear verduras, para hacer un huevo. A ver. Atención, espérate. Ahí hay que hablar. ¿Qué pasa con el hacer calentar el aceite de coco, Felipe? ¿Se hace o no se hace? Porque el aceite de coco, nosotros en Mindfood lo usamos en preparaciones frías. No calientes. ¿Qué opinas tú? Dilo, 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 dilo. O sea, el aceite de coco, de hecho, tuvimos que ir afuera conversando con chiquilla. Junto conversamos con chiquilla. Junto conversamos con chiquilla. Sí. Yo no voy a sacarme el maquillaje, porque no me pinto mucho y no uso cremas. Yo creo que todo va en cómo se haga el uso, ¿no es cierto? El aceite de coco, también comentamos como un estudio hace de la Universidad de Harvard. Después en Chile hubo una réplica en cuanto a que hay gente que por esto mismo, que hay un vacío, ¿no es cierto?, conceptar lo que es un superalimento, le dan atribuciones, insisto, mágicas casi al aceite de coco. Si el aceite de coco está sólido a temperatura ambiente, porque tiene alta cantidad de grasa saturada y eso no es... No es, no es, no es, no lo ocultamos, está ahí, ¿no es cierto? Claro. Pero en cuanto a cosas para comer y cosas así, bueno, no soy nutricionista para estar diciéndole que hay que comer a la gente, pero, pero, de que tiene facultades para que se puede consumir, sí, de hecho yo lo he visto que lo ocupan para muchas cosas, lo ocupan para alisar el pelo, lo ocupan para sacar maquillaje, lo ocupan como una cosa balsámica, sí, para rehidratar el pelo. Oye, entonces, pucha, los precios están razonables, ¿ya? Estamos de acuerdo en que, aunque no sean productores, tienen un atributo tremendo porque se fueron a un buen sector, son productos de la India directamente, cosechados a mano, tienen política de comercio justo, ustedes no lo están vendiendo caro, entonces el llamado es a todos los que quieran tener estos productos para revenderlos, pueden contactarse con ustedes aquí en redes sociales. Mira, lo que pasa es que nosotros específicamente vendemos a tiendas. Por eso, no, no, estoy hablando de tiendas, estoy hablando de tiendas que quieran tener productos. Si no, puede contactarse por el Facebook que es con un SPA o por el Instagram que es igual. Facebook con un SPA, ya, ok, mira, yo conozco a mucha gente, así que como nos queda poco tiempo, vamos a hacer más a la antigua para que me molestíe harto. Hay dos personas que yo no conozco, que es la Keila y el Edgardo Aguilera, ¿ya? Entonces, vamos, ¿quién tiene una moneda? ¿Quién tiene una moneda para tirar al aire? Y vamos a decir que la Keila es cara y Edgardo Aguilera es seis. Ya, lanzamos la moneda y se llevan la moringa, ¿cierto? Sí, la moneda es cara y Edgardo es seis. Keila es cara y aquí, que se vea por favor, señor control, enfoque a este cabrón para que se vea transparencia total en nuestro súper moderno concurso. Es una moneda normal. Es una moneda normal. Para que vean la tecnología, dime qué comes, vamos. Ya, vamos. Keila es cara y Edgardo es sello. Cara. Cara, salió la... Keila nunca más. Hola, chicos, muy buen programa. Felicidades a los emprendedores. Orgullosa de Felipe y Kira de Barralorco. Muy bien, Alejandra, por impulsar esta iniciativa. Keila, como somos pésimos y no entregamos los regalos, venga a buscarlo usted misma acá a Santa Rosa 17, oficina 83. Se lo vamos a dejar aquí con la gente de nuestro equipo de Radiolab Chile. Oye, pasa volando la hora. Oye, sí. Pasa volando. Quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de venir, ya, haberme esperado que llegue a atrasar. Y también, siéntanse ustedes partícipes de lo que nosotros estamos impulsando con la gente de Alimentate Consultores. Con toda confianza, yo siempre los recomiendo en todos lados. Así que con mayor razón ahora que pudimos conversar sobre su emprendimiento. Y, bueno, también decir que los productos los tenemos nosotros en Mindfood hace poquito. No le hemos hecho publicidad todavía. Están en Tomás Moro. Dime, ¿en qué tiendas estás? Así como rápido. Estamos en el Granero Goloso. En el Granero Goloso. Estamos en Almazán. Claro. En Alimenta. ¿Qué otra se me dice? Reserva de IC. La Reserva de IC. Claro. Y, bueno, ahí en nuestras redes sociales nosotros siempre estamos publicando en las tiendas donde estamos. Sí, los vi con un lindo stand portátil que... Sí. Ustedes los felicito. Muy profesionales en lo que están haciendo. Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Dime que coma este día martes. Contenta de empezar una nueva semana con alta energía. ¿Ya? Ahora que soy rubia, me da mi color de pelo, me siento absolutamente mimetizada con la Ani de acá en la radio. Así que vamos a, ¿cómo se llama? A cambiar la vibra. Yo cuando estoy deprimida me hago cambios. Ahora me falta cambiarme de país por un par de semanas, irme de vacaciones para que la energía se renueve por completo. Bueno, Ale quería darte las gracias por la invitación, te pasaste. Y realmente este programa es un tesoro para todos los emprendedores. Gracias. Y eso de que están informando para nosotros es muy valioso. Técnicamente, mira, aquí me cae mal este cabro, pero lo quiero igual. Sí. Técnicamente el programa se apalanca muy bien con Alimentate Consultores porque no queremos estar diciendo, mira, vende esto, lo vende tanto. No, hay que darle información a la gente para que vayamos diferenciándonos. Claro. Yo creo que a la larga todos los que han pasado por este programa van a terminar en un listado aparte con algunos atributos. Así que nos despedimos, señor controlador, ¿estamos bien? ¿Me lo permite? ¿Sí? Ya. Nos despedimos entonces con un aplauso, chiquillos. Buen programa. Ya, entonces la Keila tiene que venir a retirar. Estamos chingados. ¿Se pasa volando? No, súper rápido. Súper rápido. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Lab.